La mañana de hoy nos visitó la señora Dayana Rengel Farfán, de 23 años de edad, para contarnos la historia de su pequeña que nació hace 22 días. Se presume que el parto se adelantó debido a un asalto que tuvo en el Cantón Fronterizo. El presunto delincuente la dejó golpeando en su barriga. La niña nació hace dos semanas atrás. Se encuentra en el Cantón Piñas. Son de escasos recursos económicos. Al momento la bebé padece de una pulmonía y de una bacteria denominada Escherichia coli. Es una bacteria grac negativa en forma de vacilo, de las bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal de los humanos y animales de sangre caliente. Se está preparando una actividad para el próximo domingo 26 de agosto, un bingo solidario, en favor de la pequeña haitiana, rectero de 22 días de nacido. Su mamá nos contó la historia. La mañana de hoy, así mismo, la ciudadanía del Cantón Heredillas se hizo presente con muchos premios para esta actividad solidaria. Con mis dos niñas pequeñas y un señor vino y me quería quitar la cartera y como no pude dársela porque la niña estaba cogida con la cartera, me golpeó en mi barriga y le pegó a mi otra niña, le jaló el pelo. Le dejó golpeando a usted y a su pequeña. Y ahí ese golpe le afectó a usted. Sí, y de ahí, en el transcurso de esos días estaba con el dolor, el dolor en el vientre. Y se levantó el parto, en este caso, se presume, ¿no? Ya, bueno, ¿qué han dicho los médicos? ¿Qué han dicho sobre lo que la bebé tiene? ¿Tiene cuántos días de nacida? 22 días. 22, todavía no le pone nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Aitana Michel. Aitana Michel. Muy bien. Bueno, los médicos que han dicho, tiene esta bacteria, un poco difícil de pronunciarlo, es Cerrichilla coli. Tiene una bacteria que se denomina así, es Cerrichilla coli. Ahorita está en terapia intensiva, como podemos observar en las fotografías. Bueno, ha venido con nuestra amiga doña Silvia Jiménez. Bueno, también es vecina, ¿no? Es vecina suya. Doña Silvia, bueno, se nos ha acercado a nosotros. Nosotros, muy gentilmente, pues estamos extendiendo, en este caso, contando esta historia muy lamentable de la niña que estaba pasando un momento difícil. Se presume que debido al asalto, al golpe que le dio, este delincuente, pues se adelantó el parto y ahora, de pronto, están las consecuencias ahí. Hago llamado a toda la gente linda de Arenillas, pedirle que de manera, de un favor grande, para mi hija, para que me regale unos premios. Se ponga a pedir unos premios para el bingo, que voy a hacer el día 26 de agosto, en la ciudad de la 9 de octubre. Espero tocar el cada uno de corazones de ustedes y me puedan colaborar. Bueno, estamos aquí. Por acá se produce, ya ve acá, nuestra amiga, Karin Loyola, dice el buen día, una vaquilla, dice un juego de vaquilla, le voy a donar. Bueno, ya dije el nombre. Anónimo ha sido. Gracias a la gente de las Américas, muy amable, muy gentil. Le ponemos nota ahí, amiga Silvia, en este papelito. Sí, ahí tiene el código, repito, apúntela ahí. Póngale Anónimo, un juego de vaquilla, Ciudad de la América. Unos, dos, tres regalitos, tres personas que se producen, así como la amiga de la Ciudad de la América, que nos envió el mensaje y pues un juego de vaquilla, Anónimo ahí. Muy gentil, muy amable. Sí, buenos días por acá, colabora, dice, con una planchita. Qué bueno, muy amable. Muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo se llama? Buenos días. Buenos días. ¿Anónimo o no dice tu nombre? Aunque con por internet doy el nombre, ya. Ya, dígame, ¿con qué nos va a llevar? Con una cocineta. Una cocineta, muy amable. Miren, los premios se suman, qué bueno. No, si usted desea colaborar con Haitiana, puede comunicarse al 09-58-92-1343 o al 09-59-62-1839. Hoy por Haitiana, mañana por cualquiera de nosotros. Gracias por extender, como siempre, su mano amiga, solidaria. Dios los bendiga. Informó Jim Sonzucal.